¿Qué es el pueblo de Israel? Por Dios, sino que Dios los va a conducir hacia fuentes de agua, les va a saciar la sed, les va a consolar. Esto se cumple en el Evangelio, porque la humanidad entera, la humanidad entera, podríamos decir, somos ciegos. Toda la humanidad está en una profunda ceguera, pero no olvidados por Dios. Cristo ha venido como la luz del mundo. La ceguera de la humanidad consiste en que no creemos, no vemos lo invisible, no vemos la hermosura de lo invisible de Dios. Y como no vemos desterrados en este mundo, no vemos, es nuestra condición, pues nos apegamos a las cosas de este mundo. Nos pegamos a las cosas de este mundo y nos esclavizamos a las cosas de este mundo. Nos quedamos prendados y prendidos, prendados por el mundo y prendidos al mundo, agarrados al mundo. Como no vemos, como no vemos, como somos ciegos, como no creemos en Cristo, si no vemos, pues hermanos, idolatrizamos las cosas. En esa situación estamos la humanidad, convertimos en ídolos las cosas de este mundo. Idolatrizamos el tener, idolatrizamos el dinero y por dinero hay seres humanos que son capaces de matar. Idolatrizamos el poder, idolatrizamos el poder, idolatrizamos el placer, convertimos en ídolo el sexo, la droga, el alcohol, la evasión, la fiesta. El pasarlo bien, el placer, todo eso, porque estamos ciegos. Y estamos ciegos también porque no sabemos amar. El amor humano lo confundimos con mucha facilidad. Llamamos amor muchas veces al aprovecharnos unos de otros. Así estamos de ciegos. Llamamos amor al interés. Llamamos amor al gusto. Me gustas. Y confundimos, ¿con qué facilidad confundimos los verbos, no? Pero no sabemos amar. ¿Amar de verdad? No sabemos. Vivimos en un mundo de intereses, de aprovecharnos unos de otros, pero no de amor. Y así lo experimentamos. Y así lo experimentamos, ¿no? Qué frío en este mundo, ¿no? Donde no se siente tantas veces el amor. Y hoy día, justo la palabra de Dios nos habla de un ciego, Bartimeo. El Evangelio recuerda hasta el nombre de su papá, el hijo de Timeo. Con todo detalle. Bartimeo, el hijo de Timeo. Pero este ciego fue un ciego diferente de los demás. Este ciego llegó a ver. Este ciego llegó a ser curado por Cristo. Este ciego no se quedó sin más en la ceguera. Este fue un ciego diferente. Los demás, habitantes de Israel de aquel momento, siguieron ciegos. Pero él no. Él llegó a ver. Y llegó a ser un seguidor de Cristo. El Evangelio termina así, ¿no? Le siguió por el camino. Llegó a ser un cristiano. Llegó a ser un seguidor de Cristo. Y nos invita también a todos nosotros, los que hoy día escuchamos esta palabra, a ser mejores seguidores de Cristo. Queridos hermanos, este ciego es muy especial. Este ciego no quiso seguir ciego. Este ciego no quería estar ciego. Los demás querían estar ciegos, pero él no. Él no quería estar ciego. Por eso comenzó a gritar, Hijo de David, ten piedad de mí. Y, desesperadamente, comenzó a gritar, comenzó a pedir, ¿no? A pedir ser curado. ¿Y qué hizo la gente que le rodeaba? ¿Qué hizo la gente? Pero no, no. No le molestes, ¿no? No le molestes. Le reprendieron. Le reprendieron para que se callara. Le reprendieron para que se callara. Pero él no hizo caso a la gente. Siguió gritando. Todavía dice más fuerte. Todavía más fuerte. Hermanos, si alguno en este mundo no tiene ganas de estar ciego y quiere llegar a ver, va a ver cómo la gente enseguida empieza a decir, no, pero quédate ciego como nosotros. Pero tú, ¿quién eres para no querer estar ciego como todos los demás? ¿No? Enseguida va a querer, le va a reprender. No, pero quédate ciego como todos. A mí me ha contado varias personas, ¿no? Que, por ejemplo, querían dejar el alcohol. Querían dejar el alcohol. Y en cuanto le dijeron a sus compañeros de trabajo que ya el día viernes ya no iban a ir a tomar, oh, enseguida le dijeron de todo, ¿no? Comienzan a reprender al que no quiere seguir en la ceguera. Comienzan a reprender. Yo tengo tantos casos de jóvenes, de chicos, de chicas que quieren seguir la vida sacerdotal, que quieren seguir la vida religiosa, que quieren dejar de estar en el montón, ¿no? Que quieren vivir de otra forma. ¿Y ustedes creen que les animan? No les animan, les desaniman. ¿Saben quién es? Los ciegos de este mundo que no permiten que nadie quiera dejar la ceguera. Y que les gusta que todos estemos ciegos. Y que todos sigamos sin ver. y que no permiten que nadie de este mundo quiera ser diferente, quiera ser seguidor de Jesús. Comenzaron a reprenderle, pero él no hizo caso ninguno y siguió gritando más fuerte hasta que, hermanos, llamó la atención de Jesús. Llamó la atención de Jesús. Y es que, hermanos, Jesús está con nosotros. Jesús ha venido a salvarnos. Si nosotros queremos dejar de ser ciegos, tenemos la ayuda de Jesús. Él es nuestro liberador. Jesús se detuvo y dijo, llámelo. se lo dijo a los que iban a su alrededor, a sus discípulos. Podríamos decir nosotros a la iglesia, a la comunidad, llámenlo. Y los de la comunidad se acercaron a él y le dijeron, ánimo, levántate, él te está llamando. hermanos, para dejar de ser ciegos, necesitamos de Cristo. Pero necesitamos también la ayuda de la iglesia. Ánimo, te está llamando. Levántate. Necesitamos la ayuda de los hermanos. Necesitamos la ayuda de la comunidad cristiana. Si la iglesia no podemos. mucha gente dice, yo no necesito a la iglesia. Yo solamente con Cristo me basta, ¿no? No es verdad. Necesitamos la ayuda de los hermanos. Necesitamos la ayuda de la iglesia. Si no, no podemos curarnos. Y el ciego, dice el texto, arrojó su manto. Se puso en pie de un salto. y fue donde Jesús. Por eso digo, este ciego es especial. Este ciego puso de su parte. Este ciego puso de su parte. Arrojó el manto. Dejó allí lo que tenía. Lo dejó. Dejó lo que le hacía esclavo. Dejó el viernes de soltero. Dejó lo que le estaba atando. Lo dejó. Se atrevió a dejarlo. Se puso en pie de un salto y fue donde Jesús. Y hermanos, qué encuentro más bonito. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Tal vez también hoy el Señor nos lo pregunta a nosotros, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? Yo te quiero liberar, yo te quiero salvar, yo te quiero dar luz, yo te quiero dar la vista, te quiero dar otra forma de vivir, yo te quiero ayudar a que salgas de la vida del montón, te quiero ayudar a que salgas de la vida de los ciegos de este mundo y que veas qué quieres que haga por ti. Dejemos que el Señor también nos haga a nosotros este domingo esta pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? Dejémonos que el Señor nos salve, no podemos solos hermanos, necesitamos de Él, Él ha venido para esto, necesitamos de su ayuda, Él ha venido para ser la luz de este mundo y Él le respondió Maestro que yo pueda ver y Jesús le dijo vete, tu fe te ha salvado, la fe en Cristo nos salva, nos da un nuevo sentido para vivir y Él se convirtió en un seguidor de Cristo, enseguida Él comenzó a ver y lo siguió por el camino, se fue con Cristo, se fue hasta Jerusalén, se hizo un seguidor del Señor, hizo del Señor su guía, hizo del Señor su líder y le siguió toda su vida, el ciego vio, hermanos y nosotros ¿dónde estamos? en ese nuestro camino de seguimiento del Señor ¿dónde estamos? podemos estar en diferentes lugares, cada uno tiene que adivinarlo ¿no? pero yo por si le ayudo, por si ayudo a alguien les digo que nosotros podemos estar en una situación de estar a gusto con nuestra ceguera sería lo peor estar a gusto como ciegos yo estoy a gusto ciego yo estoy a gusto con los placeres que este mundo me da yo estoy a gusto que pena ¿no? que pena porque entonces tú eres carne de cañón para las mentiras de este mundo este mundo está lleno de mentiras en esta sociedad nuestra nos quieren hacer consumistas quieren que consumamos y para eso necesitan que estemos ciegos que no seamos críticos que no pensemos por nosotros mismos que estemos ciegos que seamos toditos así cortados por la misma tijera igualitos igualitos en serie en serie pero que no pensemos por nosotros mismos y este mundo está lleno de mentiras nos ofrece bienestar ni siquiera felicidad nos ofrecen un bienestar así fácil nos ofrecen especialmente a los jóvenes hoy hay día aquí tantos jóvenes a los jóvenes les ofrecen un romanticismo rosadito ya me entienden no tantas canciones con romanticismo rosado pero saben cuál es la verdad saben cuál es la realidad de este mundo la realidad de este mundo es que lo mueve el dinero la realidad de este mundo es que por dinero se mata la realidad de este mundo es que por dinero y por poder se arman guerras hay guerras en un montón de lugares en este mundo todas son por dinero todas son por poder por dinero y por poder se mata eso es este mundo eso es este mundo en el que estamos un mundo de ciegos donde por dinero y por poder se arman guerras y después nos presentan romanticismos de rosa y mentiras por todas partes y ofertas ¿no? ofertas de bienestar pero en este mundo hoy día muere gente por ambición muere gente por dinero muere gente por ansias de poder y esa es la realidad y lo otro es la mentira que nos quieren presentar en este mundo en el que vivimos por dinero se mata a los que no han nacido todavía hermanos hermanas por dinero y ya está no hay más razón después lo presentan como compasión con las mujeres pero eso es falso eso es mentira es por dinero que no les engañen no es por compasión con las mujeres es por dinero es por afán de dinero otra cosa es la situación de la pobre mujer ya que tiene que acudir desgraciadamente y ciegamente también a veces a esa falsa solución del aborto ya pero cuando presentan el aborto como la salida de la solución es por dinero no hay otra razón y nos presentan un montón de mentiras pero hay quien prefiere estar ciego hay quien no quiere ver y prefiere el bienestar y el romanticismo y no quiere ver no quiere ver ¿dónde estamos nosotros en ese camino del seguimiento del Señor? tal vez hemos recibido un don el don de querer ser diferentes el don de querer ver el don el don de querer salir un poquito de la mediocridad pero hay que ser muy valientes hay que ser muy valientes hay que luchar mucho porque todos los ciegos de este mundo van a estar en contra todos los ciegos de este mundo te van a hacer la guerra hay que ser muy valientes para mantenerse y tal vez vas a sucumbir tal vez no vas a tener la fuerza suficiente hay que agarrarse en el Señor o tal vez somos como este ciego Bartimeo que dio ese paso y se acercó a Jesús y verdaderamente comenzó un camino y vio y comenzó un camino diferente y vio un sentido diferente a la vida muchos comienzan ese camino llegan a comenzar ese camino llegan a seguir a Cristo pero se cansan retroceden lo dejan van atrás tienen tentaciones de dejarlo y no siguen adelante hermanos la palabra del Señor este domingo nos invita a seguir adelante con nuestro seguimiento de Cristo a mantenernos firmes en el seguimiento del Señor hasta Jerusalén hasta dar la vida con Él hasta dar la vida como Él que este ciego este discípulo de Cristo nos anime también a todos nosotros discípulos de Cristo de hoy a seguir al Señor con toda fidelidad con toda energía con valentía se lo vamos a pedir al Señor en la Eucaristía no podemos solos hermanos no podemos necesitamos la comunidad necesitamos la Eucaristía necesitamos del Señor Jesucristo el sumo sacerdote como nos ha dicho la carta a los hebreos el sumo sacerdote intercede por nosotros en cada Eucaristía nos ayuda para que podamos de verdad seguirle y podamos llegar a la liberación total y final con Él a los hebreos Gracias por ver el video.